Y nuestra tecnología puede ayudar a reducir las emisiones de los barcos. España ha pagado por toda mi educación. Y después de estar formado, te vas a otro país a pagar impuestos. Es el desarrollo de una cámara web subacuática que mira en directo. Son 10.000 kilómetros de tuberías que conducen gas en el Mar del Norte. Esto es una infraestructura crítica. Todos los submarinos tripulados tienen que seguir una certificación. Y ellos decidieron que no. Que no hace falta. Esto es una información que muchas veces no está en el dominio público. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero y como ya sabéis, estamos aquí para charlar sobre innovación, ingeniería e industria y, por supuesto, sobre emprendimiento. Hoy tengo el placer de recibir a un invitado muy especial para mí. Un viejo amigo con el que compartí muchísimas horas de estudio mientras nos formábamos como ingenieros en la Universidad Politécnica de Cataluña. Nuestro invitado de hoy es Alex Alcocer. Bueno, en concreto es el doctor Alex Alcocer porque al acabar la carrera Alex decidió continuar su formación en el Instituto Superior Técnico de Lisboa en el que obtuvo su doctorado en Ingeniería Industrial. Y hoy en día es profesor de Robótica y Control en la Universidad Metropolitana de Oslo, en Noruega. Además es cofundador de Sirena, una empresa que ha desarrollado una innovadora tecnología de drones submarinos para recopilar y procesar datos en tiempo real. En este episodio vamos a charlar sobre diversos temas que seguro interesarán a muchos de vosotros. Desde cómo es el desarrollo de una carrera dentro de la investigación y el ámbito académico de la universidad hasta cómo funciona un robot submarino que es justo el campo de especialización de Alex. También hablaremos de las diferencias entre los estudios superiores en España y en Noruega y por supuesto le pediremos a Alex que nos hable sobre el proyecto de Sirena. Cómo ha sido desarrollar una empresa a raíz de una investigación tecnológica, los retos a los que se ha enfrentado y el estado actual de ese emprendimiento. Así que Alex, buen amigo, bienvenido a Token Ingenio. Muchas gracias, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Qué haces por Barcelona? Porque macho, cogerte a ti aquí es complicadísimo. Bueno, sí. Pues he venido... Hay una semana de vacaciones ahora en Noruega. La escuela está cerrada para mi hijo mayor y entonces hemos aprovechado. Mira, venimos a Barcelona a visitar a la familia. ¿En octubre tenéis vacaciones en Noruega? Sí, sí. Hay lo que le llaman la semana de otoño y una semana que la escuela está cerrada. ¿Y el verano cómo es? Y en verano hay menos vacaciones. Allí solo es el mes de julio que no hay escuela. O sea, los niños empiezan el primero de agosto. ¿El uno de agosto empiezan en el cole? ¿Y tú la universidad? Sí, la universidad empieza un poco el quince o así de agosto. ¿Y es un mes solo? O sea, en junio no hay vacaciones. En junio no hay vacaciones. Es julio. Sí. ¿Y, por ejemplo, en Navidad? Navidad, sí, como en España más o menos. ¿Quince días, no? No, no. No, no. Mucho menos. Creo que es una semana o así, sí. No tienen reyes, sí. Exactamente. En Noruega no tienen estos, sí. Ahí son protestantes, ¿no? Sí, son protestantes, pero menos religión. La religión no está muy en la sociedad, ¿no? Oye, muy bien. Pues me alegro muchísimo de haber conseguido que vinieras, que era complicado. Hacía tiempo que te perseguía, pero no vienes mucho. No vienes mucho a España. Y te agradezco que hayas encontrado el huequito para venir y charlar con nosotros. Un placer. Así que, Alex, si te parece, pues como sabes, nuestro canal está dirigido a seguidores de la ingeniería, la industria, el emprendimiento y temas relacionados con la innovación en general. Y me gustaría empezar hablando contigo sobre nuestro pasado estudiantil, ¿no? Y todo el tiempo en el que estuvimos estudiando, en nuestro caso, la carrera de ingeniería industrial. Y lo primero sería preguntarte por qué decidiste tú ser ingeniero industrial y no de caminos de telecos o médico, no sé. ¿Por qué decidiste eso? Para mí fue una decisión también que no lo tenía muy claro. Yo no tenía nadie en la familia que hubiera sido ingeniero. De hecho, nadie en mi familia había tenido un grado universitario. Ah, vale. Y entonces la decisión fue un poco complicada. Estaba entre biología, física, telecos e industriales. Y a mí siempre me había gustado, son cosas que me gustaban, ¿no? La naturaleza, entender la física, la matemática, los mecanismos, los robots, ¿no? Las cosas así. Y una cosa que me gustó de ingeniería industrial es precisamente lo amplio que es, ¿no? Es un estudio que no hay en muchos países, de hecho. Por ejemplo, en Noruega tienes que escoger desde el principio si quieres ser ingeniero mecánico o ingeniero eléctrico o en la ingeniería industrial en España. Creo que es una cosa interesante el que es tan multidisciplinar, ¿no? Aprendimos de hidráulica, transporte eléctrico. Y esto es una cosa que a mí me gustaba, el no cerrarme tan temprano en la universidad. Tener un poquito más de años para decidir para dónde tirar, ¿no? Y creo que fue una decisión aceptada. Bueno, sufrimos bastante en la carrera, ¿no? Yo más que tú. Yo más que tú, desgraciado. Porque, macho, cuando antes en la presentación os decía que pasábamos muchas horas estudiando, la realidad es que yo estudiaba un montón. Él repasaba así un poquito los apuntes y con eso le sacaba un 9 y yo un 4,75. Pero bueno, ahí lo... De hecho, creo que no te lo he dicho nunca, ¿eh? Pero yo hay muchas veces que hablo sin que tú estés presente con otras personas. Y digo, yo la persona más inteligente que he conocido en mi vida es Alex, el que vive en Noruega. Sí, bueno, qué halago, ¿vale? Sí, sí, tal cual, macho. O sea, me acuerdo perfectamente cuando teníamos clases de álgebra, de cálculo, de todo, que estábamos ahí todos mirando la... Como el profe explicaba las... Lo que fuera, ¿no? Los teoremas. Y nadie entendía nada. Y tú levantabas la mano y decías, creo que esto está mal, ¿eh? Creo que no va por ahí porque habría que pensar en... Y yo te miraba con... ¿Qué dice? Pero si no entiendo nada. ¿Cómo coño este tío está corrigiendo al profe? Sí, tal cual, tal cual. Así es, así es. Entonces fue un poco una de las decisiones que tenías, ¿no? Y lo que no sabía era que no existiera ingeniería industrial fuera de España. Una carrera tan generalista, ¿no? Sí, no en muchos países. Por ejemplo, en Noruega no existe. Tiene una cosa que llaman organización industrial, ¿no? Pero ahí... Bueno, nosotros también. Sí. Ahí un poco más foque de economía y administración, mucho más fuerte lo que es el ingeniería industrial español, ¿no? Claro. Yo diría, sí. Claro. Y, vale, entonces, la otra historia está. Acabamos la carrera. Todos decidimos ponernos a currar. Y tú decides seguir estudiando. La verdad es que no. Yo también busqué trabajo. ¿Ah, sí? Sí. Y la forma que hice para buscar trabajo es... Bueno, yo me especialicé en los últimos años en automática. Una de las especialidades de ingeniería industrial. Y entonces me gustaba mucho. Hice el máster en Suecia, de Erasmus. Pasé casi un año en Lund. Trabajando con robots industriales. Y vi que esto me gustaba bastante la robótica. Pero a nivel de tiempo libre, una de mis pasiones era el submarinismo, la pesca submarina, estar en el mar. El waterpolo submarino. Sí, el hockey subacuático, rugby subacuático. Y cuando acabé la carrera, fui a Google y puse robótica submarina. Pum. Y de verdad que de los primeros links que apareció fue una oferta de trabajo en Portugal, en Lisboa, para un proyecto de investigación europeo de robots autónomos submarinos. Y sí, sí, apliqué y fui a entrevista y me cogieron. O sea, no fue para estudiar. Ah, no te fuiste ahí a hacer el doctorado, sino fuiste a Google. Sí, me fui primero como un ingeniero de investigación para un proyecto. Y al cabo de un año y medio, me surgió la oportunidad de continuar como estudiante de doctorado. Y sí, la verdad, me gustaba lo que estaba haciendo el grupo de trabajo allí y decidí quedar. Pero cuando fuiste a trabajar, ¿ibas a trabajar directamente a la universidad o era una empresa? No, era la universidad, sí. Era un proyecto europeo que colaboraban muchas universidades. Ahí en ese momento era un proyecto para desarrollar lo que se llamaban robots autónomos submarinos de intervención. Es decir, un robot submarino que tiene también un brazo robótico y que puede, por ejemplo, coger objetos o abrir válvulas, hacer interacción con el ambiente. ¿Y cómo vas a hacer el doctorado? Pues es duro, la verdad. La verdad es que creo que muy poca gente que le preguntes después de haber hecho un doctorado te dirá que fue fácil. ¿Ah, sí? Sí, incluso que te lo recomendará. Bueno, recomendará no porque al fin y al cabo la gente tiene una buena, la mayoría de gente tiene una buena, creo que no se arrepiente de haber hecho un doctorado. Pero nadie te dirá que es una cosa fácil. Son unos años bastante duros donde tienes que trabajar solo muchas veces en problemas un poco complejos. Que a veces no sabes el norte dónde está y el escribir la test y escribir los artículos. O sea, es bastante durillo el trabajo. Pero bueno, puede ser muy también... Porque organizativamente, o sea, dijéramos la parte de una licenciatura, bueno ya no se llaman licenciatura, se llaman grados, ¿no? Pero dijéramos la universidad reglada, los dos reglados de segundo grado, ¿no? Están como muy establecidos. Sabes que tienes los cuatro años de grado más los dos años de máster. Antiguamente estaban las diplomaturas y licenciaturas. Pero un doctorado, ¿cómo es? Tienes unas clases prácticas y luego tienes una investigación. ¿Cómo es? Sí, esto varía de país en país, pero normalmente tienes unas pocas asignaturas que tienes que hacer. A lo mejor cinco asignaturas. Que son asignaturas bastante avanzadas, ¿no? Y que a lo mejor son asignaturas donde a lo mejor los grupos son más pequeños. Hay cinco alumnos en una clase, ¿no? Y son específicas de doctorado. Sí, son clases de doctorado. O sea, no son clases de la propia ingeniería, sino… Exacto. No están en el grado de máster, sino son clases de cursos de doctorado. Y a partir de esos cursos obligatorios, normalmente unos cinco, el resto es investigación. Y el tiempo, normalmente, entre unos… Total de unos tres años, en Noruega, por ejemplo, es lo normal. Pero en Portugal, hacer cuatro o cinco años era totalmente lo normal, ¿no? O sea, depende del país, ¿no? Y en España, yo tardé prácticamente cinco años, sí, en acabar el doctorado. Vale, pero ¿cómo se acaba? Es decir, tú estudias durante… o investigas durante cinco años, pero ¿qué define que sean cinco, cuatro o tres…? Bueno, normalmente hay unos requerimientos de, por ejemplo, el número de artículos que has publicado en revistas científicas. Vale. Dependiendo de la universidad, por ejemplo, en Noruega es típico que te pidan un mínimo de tres artículos en una revista científica. Hay conferencias, que son artículos un poco más cortos y más fáciles de realizar, y artículos de revista que son más extensos y que requieren un trabajo mucho mayor. Y esto es más o menos el requerimiento, el hacer un número determinado de publicaciones científicas. ¿Y en Portugal cuántos eran? En Portugal también unos tres artículos, pero mucha gente acaba haciendo muchísimos más. Yo hice, a lo mejor, diez artículos, pero no de revistas, sino de conferencias. Artículos de conferencias. Entonces, tú cumples con tener los artículos esos publicados y dices, vale, ya estoy preparado, ¿lo decides tú? No, esto hay, cada universidad tiene su comité. Por ejemplo, que el profesor decide, al final, el doctorado, al final, es un poco de tiempos antiguos, ¿no? Es como una especie de, lo que importa es la defensa del doctorado, ¿no? Tú te preparas para la defensa. Ah, vale, vale, vale. Entonces, la pregunta es, ¿estás listo para la defensa o no? Ok. En la defensa tienes que tener lo que es la tesis doctoral terminada. En algunos países es simplemente un compendio de los artículos que has hecho, más una pequeña introducción. En Noruega es así. En otros países, en Noruega, por ejemplo, hay en Portugal, tienes que hacer una tesis separada de los artículos. Es bastante extenso. Y en la defensa, pues tienes un panel de profesores, normalmente contiene gente externa, expertos en el área, y ahí te masacran a preguntas. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. Yo sé. Y aunque la mayoría de veces, si llegas a la defensa, es muy poco común, hay muy pocos casos en los cuales no... Que suspendas, ¿no? Que suspendas. Sí, no acostuma a pasar. Y después está ahí, ya está, ya tienes el doctorado. ¿Y tu tesis qué era? Yo trabajé con temas de robótica submarina, posicionamiento acústico submarino y algoritmos para navegación submarina en general. Navegación submarina es cómo estimas, cómo sabes la posición de un objeto debajo del agua, en el cual, claro, no hay GPS, no tenemos Wi-Fi, entonces hay... Ni Bluetooth. Ni Bluetooth, nada que comunique electromagnéticamente. Entonces, tienes que buscar soluciones alternativas. Una de ellas es sistemas acústicos, que es como un GPS, pero que en vez de utilizar ondas electromagnéticas utiliza ondas acústicas. Y yo trabajé un poco con esto, con los algoritmos que procesan los datos para poder estimar la posición y la orientación en el espacio de un robot submarino. Pero, vale, pero las ondas acústicas, las proyectas, ¿contra qué? ¿Contra el fondo, contra la superficie, contra qué? Por ejemplo, hay sistemas que tienes lo que es un emisor, tienes, por ejemplo, tu robot, está equipado con un transmisor acústico, que lo que haces envía una señal, hasta un receptor que puede estar montado en el fondo del mar en una posición que tú la conoces, porque lo has instalado, o puede estar en una boya, como un GPS, que sabes dónde está, o puede estar en un barco. Y entonces el robot interroga a este transductor, recibe una señal y a partir de ahí puede, por ejemplo, calcular a qué distancia está o en qué ángulo está. Y si tú tienes, por ejemplo, medidas a diferentes de estos receptores, puedes triangular. Puedes triangular, es un poco así. Y de aquello que, claro, ¿esto cuántos años hace? Hace al menos 15 años. De aquello que estudiaste en su momento, ¿la evolución a día de hoy ha sido alineada con un poco lo que tú hiciste o ha evolucionado la técnica en una línea totalmente diferente que nada tiene que ver? Hombre, yo diría que en temas de navegación submarina no ha habido aún una gran revolución. Creo que los sistemas, o sea, ha habido un gran cambio ha sido en sistemas de coste más asequible. Han salido un montón de nuevas empresas que desarrollan un sistema de posicionamiento que antiguamente a lo mejor te costaba 200.000 euros. Ahora puedes comprarlo por 20.000 euros, por ejemplo, cosas mucho más asequibles. Pero no ha habido una revolución aún, creo. Se basa en sistemas acústicos, en unidades inerciales de navegación que miden la aceleración, las velocidades angulares y lo que tienen los aviones, por ejemplo, para navegar. Pero no ha habido una gran revolución, yo diría. ¿Y los submarinos militares funcionan igual? O sea, ¿no sabes dónde están? Más que por sus seguimientos de cartas. A ver, no soy un experto de submarinos militares, pero tienen lo que son sistemas inerciales de navegación. Claro que cuestan una barbaridad, ¿no? Y estos sistemas están basados en acelerómetros y sensores giroscópicos de velocidad angular. E integran esto, y con sensores de velocidad también a lo mejor miden la velocidad respecto al agua. Y esto integran a través del tiempo para saber un poco por dónde se mueve el submarino. Pero tienen lo que se llama en inglés un drift, que es como una deriva. Sí. Igual que puede ser, claro, un sistema de este tipo de submarino militar. A lo mejor hablamos de unos cuantos metros por cada kilómetro, una cosa así, ¿no? De error. O a lo mejor unos centímetros por cada kilómetro. Pero sí, básicamente tienen también creo que acceder a la superficie para tomar GPS. O algunos utilizan, tienen mapas batimétricos, o sea, conocen el fondo del mar con mucha precisión. Esto es una información que muchas veces no está en el dominio público. Claro. Y utilizan estos mapas batimétricos para también corregir su navegación, ¿no? Sí. O sea, puede ser no público el estudio del fondo marino, ¿no? Bueno, normalmente los datos de batimetría, a gran precisión, no están en el dominio público. Porque estoy seguro que, bueno, toda la gente, las empresas que se dedican a instalación de molinos de viento en el mar, pues les podría ser muy interesante saber cómo es el fondo, ¿no? Sí. Si tienen que hacer un estudio. Exacto. Normalmente tienen que hacer sus propias campañas para recoger sus propios datos de esa zona, sí. Bueno, ¿y qué tal en Portugal? ¿Cómo te fue? En Portugal, bueno, es un país fabuloso. Ha pasado ya muchos años que me fui de Portugal en 2010. O sea, ha pasado. Ha cambiado mucho el país. Oye, ¿cuántos idiomas hablas tú? Bueno, unos cuantos. Claro, tío, hiciste el Erasmus en Suecia. Sí. Seguro que aprendiste a hablar sueco. Un poquito, sí. Ahora, sueco y noruego son bastante similares. Claro. Luego el doctorado en portugués que hablabas portugués. Portugués, sí. Noruego y... Catarán, español. Muy bien, muy bien. Nada, nada. Portugal es un país fantástico. Es mucha innovación, Portugal. Eso te iba a preguntar por la universidad en sí. Sí, porque entiendo que el Instituto Técnico de Lisboa debe ser con lo que para nosotros es la UPC, ¿no? Aquí. Sí, yo diría que sí. Tiene muy buena... O la de Madrid, la UPC. Tiene muy buena reputación y con razón. Es una muy buena universidad, el Instituto Superior Técnico. Allí el... O sea, era muy bestia. Tenían un grado de cinco años y la maestría dos años después. O sea, para tener una maestría eran siete años de estudios. O sea, para ser ingeniero son siete años. Si querías maestría. Tú podías ser ingeniero con cinco, pero no le llamaban entonces. Le llaman ingeniero, pero no máster. Era un ingeniero poco segundón, ¿no? No, en Portugal, bueno, un país fantástico. La cultura, la comida, el clima, el mar. Y últimamente creo muy activo a nivel de startups, de innovación. Es un país muy interesante. Que todo el tema de Lisboa se está potenciando muchísimo. De hecho, ya había escuchado quejas de que los precios de las viviendas están subiendo también ahí precisamente por la importación de talento que se está fingiendo ahí, pues como en Málaga aquí, ¿no? Que nos está pasando en Madrid. En Málaga también se está creando como un pulmón de innovación, de startups. Y bueno, el coste de la vivienda de traer gente de fuera, pues sube, está claro. Vale, entonces acabas el doctorado. Y te vuelves a España, ¿no? Entonces fue cuando trabajaste en el proyecto del submarino. Sí. Después de acabar el doctorado, me volví a España y estuve trabajando unos dos años en una empresa que hizo un submarino tripulado. A mí me flipaba que el proyecto era guapísimo. Un submarino tripulado para tres personas y 1.200 metros de profundidad. Era una startup también, llámalo así. Éramos muy pocos y nada, muy interesante. Fue ahí desde diseñando los sistemas hidráulicos, de flotabilidad variable del submarino, las baterías. Fue muy interesante. Yo me acuerdo cuando me hablabas del submarino, los 1.200 metros. ¿Qué dices? ¿Cómo vas a hacer eso? Sí, sí, sí. Me parecía súper bestia. Y también las certificaciones, los niveles, obviamente, de seguridad. Que ahora, después de los años, después de haber visto el accidente que hubo en el Titanic, ponían las manos en la cabeza de cómo, qué poca seguridad habían tenido en este proyecto. ¿Tú te enteraste un poco de cómo fueron los detalles de aquello? No me enteré. He seguido un poquito, ¿no? Pero una cosa que es muy, no hace falta investigar más, simplemente el hecho de que no estaban certificados. Ellos, normalmente, todos los submarinos tripulados tienen que seguir una certificación. Normalmente era ABS o Germany Shares Joint o GL, que ahora es DNB. Y ellos decidieron no... Que no hacía falta. Que no hacía falta. Sí, total, para esto ya... Exactamente. Joder, macho. Hostia. Y, ¿vale? El proyecto del submarino aprenderías un montón. Claro. Ahí es una de las cosas buenas de trabajar en una startup, yo creo, es el hecho de... Tienes que hacerlo todo. Exactamente. Tienes que hacerlo todo, ¿no? Y no es para todos, ¿no? Hay gente que a lo mejor por su personalidad prefiere tener un trabajo más limitado, pero en algunas partes de tu carrera es muy enriquecedor, ¿no? Te ayuda a tener un poco una idea más general de funcionamiento de una empresa y de muchos aspectos técnicos, ¿no? Tienes que cubrirlo todo, ¿no? Sí, muy interesante. Claro. Vale, ¿entonces cómo acabas en Noruega? Pues me surgió una oferta por LinkedIn. Era un momento, era en 2012, un momento en que Noruega estaba contratando... Estaban desesperados buscando ingenieros y me contactaron por LinkedIn para una empresa que yo ya conocía, que se llama Kongsberg Maritime. Es una empresa de referencia para toda la gente que trabaja con robótica submarina... Kongsberg. Kongsberg Maritime, que tiene varias subempresas. Y bueno, y no me lo pensé. Yo ya había estado en Noruega seis meses estudiando anteriormente y era un país que me gustaba bastante. Y no me lo pensé y me lancé a la aventura. Y vale, ¿qué tal la realidad de...? Bueno, si habías estudiado seis meses ya sabías cómo era, ¿no? Eso de que haya pocas horas de sol... Sí. Bueno, las características propias que tiene ese país, que además es la antítesis del nuestro, ¿no? En muchos aspectos, sí. Respecto. Sí, tanto buenos como malos, ¿no? Probablemente. Vale, entonces ahí el desarrollo que hiciste por el que ibas a trabajar inicialmente... ¿Estaba guay? Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador ProtonGo que una semana más hace posible este episodio. ProtonGo ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC impresión 3D y pre-series de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón TOQUE DE INGENIO en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Era muy interesante. Fui a una empresa, a esta empresa Consor Maritime, era un departamento de desarrollo de software donde yo estaba trabajando y lo que hacían es, tienen un producto que se instala en muchos navíos de transporte marítimo y es el sistema que ellos le llaman el ECDIS, que es Electronic Chart, Information and Display, sistema o algo así, que es la carta náutica integrada con el radar, integrada con todos los sistemas de navegación del barco y entonces tiene que darle a los inputs también para el autopiloto, que claro, ahí es donde estaba para mí la parte importante, ¿no? Te estás jugando, o sea, es crítico el darle al autopiloto la posición correcta del navío porque si falla esto, puedes tener un accidente bastante serio. Y entonces era un proyecto muy interesante y un ambiente de trabajo también fue fantástico los primeros años allí. Sí, la gente muy amable, me ayudaron un montón, yo no sabía nada de noruego. Claro. Entonces me acuerdo, me apoyaron mucho para aprender noruego desde el principio y teníamos reuniones en las cuales yo parecía como un bebé de parvulario, ¿no? Que me hablaban, me lo repetían todo cuatro veces para yo aprender el idioma, o sea, fue muy positivo. Oye, y entonces vosotros hacíais como el display en el que se tiene que, como el plotter, ¿no? Sí, exactamente, es como un plotter de una marcación de recreo, pero en plan profesional, ¿no? Y ahí hay, claro, unos requerimientos marcados por la IMO y entonces tienes que seguir una serie de normas. Pero sí, acaba siendo un plotter más profesional, ¿no? De hecho, sí, los últimos que yo he visto de Raymarín y esto, ya te lo integra todo, te integra el radar, te integra... Correcto. Un plotter donde tienes todo muy chulo. Que por cierto, no sé si lo has visto, pero hace unas semanas entrevistamos a una empresa que se llama Sea Rebel en Mallorca, que han desarrollado un piloto automático que va directamente integrado en un volante para montarlo en lanchas motoras. Entonces tú tienes tu lancha... Cuando los barcos son muy grandes, ya tienen el piloto normalmente puesto, pero si es una lancha que no es muy grande, pues desmontas el propio volante de la lancha, pones este, que además se desmonta bastante sencillo, pones ese y puedes controlar el móvil con... el piloto con el móvil, con un app, te la descargas. Muy interesante, la verdad que está bien. Super interesante, sí. Ese estaba... Bueno, pues como me he orientado a este formato de barcos que... En el que si quieres instalar todo el piloto... Bueno, vale una pasta, o sea, si quieres hacerlo... Ellos habían integrado todo en el volante este y... Bueno, bien, estaba interesante. Si quieres echarle un ojito, lo tenemos en toque de ingenio. Muy bien, muy bien. Vale, ¿cómo es la hostia de realidad de vivir en Noruega? Pues, bueno, es un país... Es muy diferente, el clima sin duda es lo primero que la gente a lo mejor... Es lo evidente. Que bueno, que a alguna gente le gusta, claro, porque piensa que los inviernos, si te gusta esquiar, por ejemplo, es un paraíso. Yo, desde casa, a 10 minutos en coche, tengo las pistas de esquí. 10 minutos. Claro, y tenemos el abono anual. Podemos ir tantas veces como queremos a esquiar con los niños de pista de alpino o de esquí de fondo. También es muy... Es el deporte nacional, el esquí de fondo en Noruega. O sea, que tiene partes también muy bonitas, ¿no? Y los cambios de estaciones, ¿no? Desde el invierno a oscuro, frío... Cuando llega la primavera, claro, es una pasada, ¿no? Las primaveras y los veranos a veces son también muy bonitos en Noruega. Pero... Bueno, vuelve la vida, ¿no? Después de... Vuelve la vida completamente. Porque realmente... Bueno, tú vives bastante al sur, ¿no? En Oslo, sí, que está bastante al sur. Pero a la que subes un poco, se reducen las horas de día. No sé exactamente cómo es, pero la Noruega, en cuanto a distancia, es enorme. Creo que... O sea, del sur de Noruega al norte, hay lo mismo que de Noruega a Roma o algo así. O sea, es una distancia... Son distancias enormes. Entonces, cambia mucho el clima también del sur al norte. Oslo está bastante bien, la verdad. Está compensado. Está bastante bien. Hace bastante sol dentro de lo que cabe. Exactamente. Pero claro, antes estaba viviendo en Estavanger, en la costa oeste. Allí ves el sol poquísimo, llueve continuamente. Y sí, sí. Pero sí que has estado en el sur también, ¿no? Estavanger. Estavanger, relativamente en el sur también, sí. Suroeste, sí. Y bueno, a nivel de vivir en Noruega, una cosa... Pues, por ejemplo, a nivel de los horarios. La conciliación familiar está completamente normalizado, que tienes que tener una vida aparte del trabajo. Y entonces, todo el mundo lo entiende perfectamente, que es muy común hacer horarios, por ejemplo, de 8 a 3. Por ejemplo, de 8 a 4. Un día no vas a trabajar porque tienes que estar con tu hijo porque está enfermo. Cosas muy normalizadas. El tema de hacerte la vida fácil si tienes familia, ¿no? Y después también a nivel de una diferencia muy importante o interesante es el tema de la hierarquía. ¿La hierarquía? La hierarquía en el trabajo, ¿no? Como un poco la... Me da la impresión que en España quizás un poquito más aún un poquito... Las hierarquías un poco más estrictas, de que tú tienes un... Jerarquía. Jerarquía, perdón, sí. La jerarquía tienes un jefe de departamento, ¿no? Un jefe y es todo muy vertical, ¿no? Y es un poco vertical, ¿no? En cuanto a Noruega está mucho más difuminado, ¿no? Tú puedes ser un empleado ingeniero base, pero te vas a hablar con el director tres niveles arriba. Está muy normalizado. Está mucho más normalizado de que la gente exprese si no están de acuerdo con una cosa, ¿no? Si no es en plan, no, no, si el jefe me ha dicho esto, yo tengo que hacer esto. En Noruega es mucho más normalizado que la gente diciendo, no, no, esto no me parece bien. ¿Por qué no hacemos esto de esta otra forma? Esta es una característica que a mí me gustó bastante. Y también ayuda un poco a crear un ambiente de trabajo constructivo, ¿no? Que la gente pues siente que el producto a lo mejor que está desarrollando es un poco su producto también, ¿no? Porque está participando a todos los niveles, ¿no? Claro. ¿Y tardaste mucho en aprender en Noruega? Sí, un poquito. A ver, no es un idioma muy difícil, yo creo. Es como de gramáticas bastante sencillos, como el inglés. Pero bueno, sí, aún lo hablo trapicheando, ¿no? O sea, no, lo hablo bien. Sí, pero tú las clases las das en noruego. Sí, doy clases en noruego o en inglés. Ahora las doy en inglés, este curso que tengo ahora, es un curso de máster, pero he dado clases en noruego muchos años también. ¿Y no se rían de ti los alumnos? Alguna vez sí, ¿eh? ¿Ah, sí? Alguna vez, alguna palabra que, si por ejemplo, es un ejemplo, por ejemplo, tienes una, hacemos un gráfico, ¿no? Tienes el pico de una función, ¿no? Sí. En español, pico también, en inglés, the peak, the function. Pues resulta que en noruego significa el miembro viril. ¿Ah, sí? O sea, alguna vez sí que se han reído a carcajada de mí el pico. Ah, muy bueno, tío. Muy bueno. Ah, sí, sí, sí. Claro, ahí has pagado un poco, ¿eh? Has pagado un poquito el pato ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien. Y, vale, ¿y entonces cómo acabas en la universidad? Pues después de, bueno, estuve después de Consver, que estuve trabajando en Aker Solutions, que es una empresa que se dedica a oil and gas, hace sistemas de perforación. Y estuve en Stavanger trabajando un par de años allí. Ahí conocí a mi mujer, Cristina, que es de Oslo. Y entonces, al cabo de un par de años viviendo en Stavanger juntos, decidimos volver a Oslo. Y surgió la oportunidad de volver a empezar a trabajar en la universidad. No estaba muy planificado, la verdad, volver a la universidad. Yo estaba contento en la empresa privada. Pero era una oportunidad interesante. Y, mira, llevo ya ocho años allí, en la universidad. Joder. Eres profesor de control, ¿no? Sí, profesor de robótica y control. Robótica, entendemos la robótica, ¿incluye también la industrial o es robótica? Sí, 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 incluye la industrial. Sí, tenemos robots industriales. Sí, sí, sí. Vale. ¿Y cómo es la vida de un académico? ¿Sería tu descripción? Hombre, tiene muchas cosas positivas. En cuanto, por ejemplo, tienes mucha libertad de, por ejemplo, de escoger tus proyectos o tu área de investigación. Esto es un pequeño lujo, ¿no? Puedes dedicar tu tiempo de investigación a lo que más te interesa. Y, bueno, tienes tus clases, tienes tus... Tienes que... ¿Cuántas horas trabajas? Trabajo de... ¿Cuántas horas doy clase? Bueno, ¿cuántas horas tienes que...? Ahora, la semana laboral en Noruega son 37,5 horas. Vale, como aquí de aquí a poco. Sí, exacto. O sea, aquí lo van abajo. Sí. Vale, 37,5. ¿Tú trabajas 37,5? Sí, claro, pero en la universidad es un trabajo muy flexible. O sea, a veces trabajas fines de semana o trabajas más tarde, como tienes... No contamos las horas, ¿no? Vale, vale. Y la... Vale, pero de clase sí. De clase sí. Yo ahora mismo tengo bastante... La verdad es que está muy bien. Tengo solo una asignatura de máster. Que doy en un semestre. Entonces, el otro semestre tengo de investigación. Estoy trabajando 100% con proyectos de investigación. Y tú eres... Tienes la autonomía de decidir qué es lo que te puede interesar o no. Sí, o sea, dentro de... Tendrá que habrá un paraguas. Exactamente, dentro de un paraguas, ¿no? Que tiene que ser proyectos que sean interesantes para la universidad, para los estudiantes que tienes. Pero dentro de esto, yo, por ejemplo, he tenido bastante libertad para iniciar lo que es la área de robótica submarina. Vale. Es una área que no teníamos en la universidad. Y he tenido mucha libertad para conseguir proyectos y hacer en esta área, ¿no? Y sí. ¿Y cómo es el departamento tuyo? ¿Cómo se llama el departamento de qué? Es un poco complicado. Es el departamento de Ingeniería Electrónica, Mecánica y Química. O sea, es un cochambrao ahí. ¿Qué es eso? Sí, sí. Ah, sí. Entonces, sí, tenemos unos cuantos, damos varios bachelors en este departamento de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica y Automatización. Y tienen un grado también de Biología, ¿cómo se llama? Biomédica, ¿no? Ingeniería Biomédica, sí. Y entonces, ¿tus alumnos qué máster están estudiando? Ahora se llama, es un máster de, es más de IT, se llama Applied Computer and Information Technology y tienen un poquito especialización de robótica y control. O sea, tienen varios cursos generales de, más de, casi de informática, diría yo, y unos cuantos especialización de robótica y automática. En español le llamamos automática, ¿no? Lo que es el control. Los PIDs y todo aquello. Sí. Muy bien, muy bien. Vale, ¿y tienes alguna línea de investigación definida sobre la que investigues constantemente? ¿O va por proyectos? ¿O cómo va? ¿Va por partidas presupuestarias? ¿Cómo se gestiona eso? Bueno, sí, tienes que buscar financiación, ¿no? Para financiación externa, para desarrollar los proyectos, poder contratar ingenieros, poder... ¿Financiación externa qué es? Pues, por ejemplo, a nivel noruego hay un, puedes conseguir, hay varias convocatorias en las cuales puedes pedir tu dinero para un proyecto de investigación y es una competición. Todos los investigadores compiten para tener este dinero y si tienes suerte, pues te dan dinero para trabajar durante tres años en un tema que te interese, ¿no? Y es el gobierno noruego, ¿no? En el gobierno noruego existe lo mismo equivalente en la Unión Europea, ¿no? Son proyectos europeos que son normalmente mucho más grandes. Un consorcio de universidades, empresas y institutos de investigación pueden hacer un proyecto conjunto y si lo aprueban, pues tienen, pueden trabajar durante tres, cinco años en un tema que sea de interés, ¿no? Yo he trabajado mucho desde el inicio con temas de observación marina, o sea, cómo obtenemos información del mar de un modo un poquito más sencillo a lo que existe actualmente. Después de haber estado trabajando bastantes años con este tema, una cosa en común de los sistemas que trabajan en el mar es el precio desorbitado de los sistemas, son bastante, no son muy accesibles, lo que hace que realmente conocemos muy poco del mar, ¿no? Conocemos muy poco de lo que está pasando en nuestras costas o debajo de... Entonces, por ejemplo, he estado haciendo proyectos de desarrollo de robots submarinos un poquito más de coste, mucho más reducido que los existentes, planeadores submarinos, cámaras subacuáticas, diferentes tipos de este tipo de instrumentos. Ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto europeo que estamos desarrollando una cosa que no es ciencia de rocket science, no es esto, pero es algo que realmente tiene un interés. Es el desarrollo de una cámara web subacuática que emite en directo y está conectado a unos servidores con que varios institutos de investigación tienen acceso a estos datos, bueno, también están públicamente, y entonces aplicando algoritmos de inteligencia artificial, pues, por ejemplo, detectar automáticamente qué tipo de especies de pescado hay en una zona, ¿no? Pero son cámaras visibles. Sí, cámaras visibles. Cámaras visibles no verás nada, ¿no? Bueno, sí, si es con luces, con iluminación o si es en una zona costera de poca profundidad. Sí, esto es un proyecto enfocado más a zonas costeras. Tenemos cámaras a lo mejor a 20 metros, 40 metros de profundidad. Muy bien, muy interesante. Y podemos hablar de robótica submarina en general, o sea, ¿cómo va el tema de la robótica submarina? Han evolucionado, yo siempre he visto, bueno, ya hace muchos años, ¿no? Los típicos robotitos amarillos que sueltan desde los barcos con una manguera que lleva todos los datos. Sí. ¿Esto ha evolucionado o hacia qué camino va o cómo está? Ha evolucionado muchísimo, ¿no? En robótica submarina normalmente hay unas cuantas categorías de tipos de vehículos, se llama. El que has mencionado tú se llama normalmente ROV, que es Remotely Operated Vehicle, que es un robot que va conectado con un cable, ¿no? Sí. Y este cable tradicionalmente podría ser con comunicación, energía eléctrica o incluso hidráulica a través del umbilical. Y estos robots han sido utilizados durante muchísimos años, por ejemplo, en la industria del oil and gas, del petróleo, para hacer inspección, intervención subacuática. Ha habido mucha evolución en estos robots, se han vuelto más inteligentes. Ahora hay una tendencia que se han vuelto eléctricos. Antiguamente era más, la hidráulica era el método preferido. Últimamente están saliendo más vehículos eléctricos. ¿Y tenían motores de propulsión hidráulicos? Sí. Muy bien. Y ha habido muchos cambios a nivel de las cámaras, de la inteligencia, cómo se pueden pilotar, los tipos de sensores que se integran, este tipo de innovaciones. Otro tipo de vehículo muy utilizado se llama vehículo autónomo, Autonomous Underwater Vehicle. Vehículo autónomo submarino. Este no tiene umbilical y normalmente son más de forma de torpedo y lo que hacen es nadar sumergidos. Normalmente para obtener, por ejemplo, un mapa topográfico del fondo del mar utilizando un sonar. Un sonar directamente. Por ejemplo, sí. Hay muchos tipos de sonar. Y estos vehículos sí que han evolucionado bastante. Por ejemplo, una evolución en los últimos años es, por ejemplo, esto que he hablado antes de la reducción de coste. Y han salido bastantes empresas haciendo robots muy asequibles, mucho más pequeños, pero que a lo mejor para misiones a lo mejor de un día o de unas horas. Y esto sí que ha sido un cambio en los últimos años y sin duda la parte de la inteligencia. Robótica submarina. La gente piensa, robots, vale, hacen el trabajo solos, ¿no? O pues no. Aún estamos en un nivel que, aunque le llamamos robot o aunque le llamamos robot autónomo, requiere muchísimo trabajo manual a nivel de operacional. Tú tienes que, por ejemplo, poner el robot en el agua, sacarlo del agua, a lo mejor pilotarlo, ver que no se te escape de donde quieres que esté, cargarle las baterías. O sea, hay un montón de cosas que hacen que los robots aún no sean realmente autónomos, ¿no? Tienen, requieren mucha... Y en ese sentido sí que ha habido mucha evolución, ¿no? Están empezando a salir cosas, por ejemplo, de robots que, como el Roomba, como la aspiradora Roomba. Sí. Robots submarinos que hacen docking en plataformas sumergidas para cargar baterías, transferencia de datos. Sí, esto es como cosas que están saliendo. Y a nivel comercial incluso, ¿eh? Porque más allá de la investigación del fondo marino o de las ciencias ambientales que representa el mar o se me ocurre, pues lo que hablábamos, ¿no? De los molinos de viento, cómo hacen los asentamientos o plataformas petrolíferas, ¿qué más objetivos tiene el desarrollar un robot submarino? ¿Qué aplicaciones? O sea, además de lo que has mencionado, o sea, muy importante el tema de investigación, o sea, el tema de conocer un poco más del océano, que es un gran desconocido, parece mentira, pero conocemos, sabemos mucho menos de lo que pasa debajo de la superficie del mar que de Marte o de la Luna. Sí, energía en general, que eso incluye eólica, oil and gas, o sea, temas industriales. Eso es lo más importante. Yo diría que sí. Y un sector también en el cual hay muchas empresas que se dedican es el sector de defensa. Defensa y protección de infraestructuras críticas submarinas. Sí, hablando de eso, hoy ayer no habéis hablado del Nord Stream. Claro, claro. ¿Qué ha pasado? Es un tema muy... Además, ahí se ha pillado de cerca, ¿eh? Sí, sí. Se ha pillado de cerca y en Noruega es un tema muy importante, muy crítico, ¿no? Claro. Existen, no me acuerdo la cifra exacta, pero creo que son 10.000 kilómetros de tuberías que conducen gas en el Mar del Norte. Esto es una infraestructura crítica, ¿no? Y que actualmente no hay mucha... No sabemos nada. Se hacen unos surveys a lo mejor cada año o cada... Pero no hay ningún sistema que monitorice continuamente esta infraestructura. Pero eso es al estado de la propia infraestructura, ¿no? Bueno, saber si hay un sabotaje, saber si hay un submarino que se acerca y hace un... O sea, lo único que se sabe es que entra gas por un sitio y sale por otro, ¿no? Y ahí puedes medir algunas cosas, ¿no? Con las diferencias de presiones y de flujo y tal, pero lo que no puedes saber es lo que está pasando en la tubería ahí. Tienes que enviar un robot o un barco para monitorizarlo y eso es un gran problema. Oye, internamente habéis debatido sobre qué ha podido pasar con el Norteam. ¿Vosotros en la universidad qué os pide de cerca? No, no ha sido. O sea, es un tema de café, de discusión de café, pero sí. Bueno, lo que es curioso, por ejemplo, es que una empresa noruega que conocemos bien, que está en Trondheim, que tienen un robot submarino teleoperado muy pequeño, Blue Eye se llaman. Creo que fueron los primeros que obtendieron imágenes del Norteam y los vídeos están en todos los periódicos y tal. ¿Tú sabes a cuántos metros estaba aquello? Sí, creo que estaba... Creo que eran... Creo que era muy poca profundidad. Creo que eran 70 metros o una cosa así. Sí, sí, estaría bien ahí a ver qué pasa. Vale, entonces entiendo que vinculado a toda tu experiencia, a toda la investigación que llevas acumulado, fue cuando de alguna manera decides lanzarte al camino del emprendimiento y crear tu propio robot submarino, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo decides? Venga, va, me la voy a jugar. Voy a meter aquí en la liga de... Yo siempre he tenido un poco el... De los sufridores. Sí, la liga de los sufridores. Siempre he tenido un poco el interés de emprendedor, ¿no? He tenido algunas previas startups, una en Noruega y una aquí en Barcelona. Y después de un proyecto de investigación que tuvimos, que yo era coordinador en Noruega, ahí hicimos un robot submarino que se llama Planeador. Es un glider. Es un robot que utiliza cambios de flotabilidad para propulsarse. Pero a diferencia de un planeador en el aire, que siempre baja, ¿no? A no ser que encuentres un aire ascendiente, ¿no? Sí. En el mar tenemos el beneficio que podemos modificar la flotabilidad y podemos controlar cuando sube o bajas, ¿no? Entonces, junto con unas alas, hay este tipo de vehículos, pues pueden viajar muy eficientemente a largas distancias y nosotros construimos un robot de este tipo para medir parámetros medioambientales en el mar. Entonces, cuando acabamos este proyecto, siempre pensando un poco en el impacto que podríamos hacer si podríamos comercializar esta tecnología, siempre venía la idea de, vale, eso está muy bien, pero siempre necesitas personas que estén allí tirando este robot al agua, índolo a buscar. Esto no es escalable, ¿no? Sí, es escalable. Entonces, no veíamos que esto podría ser escalable. Hay empresas que se dedican a esto, pero no veíamos esto realmente, veíamos muy niche, ¿no? Esto tienes que tener unos investigadores a tiempo completo, clásico, para operar este vehículo, ¿no? Entonces, pensamos un poco cómo podemos modificar esta tecnología para hacerlo realmente escalable. Y entonces fue ahí cuando surgió un poco la idea de Sirena. Y esto es un robot que tiene muchas de las mismas propiedades beneficiosas de un glider. Sí. Es que gasta muy poca energía, puede estar en el mar durante mucho tiempo, puede comunicarse cuando está en la superficie por vía satélite o a través del teléfono móvil, pero en vez de estar nadando libremente, lo anclamos. Entonces, lo que hicimos es patentamos un sistema de anclaje que hace que permite que este vehículo esté siempre en un mismo sitio. Y esto lo que hace es que de repente puedes tener cientos de estos vehículos o cientos de estos robots con muy poco coste de mantenimiento y de operación. Y ahí fue la idea, ¿no? Fue un poco el inicio de la idea y… Vale, pero ¿cómo funciona? O sea, tú tienes algo parecido a un muerto que tienes abajo en el fondo, un cable, cadena, lo que sea, ¿no? ¿Y qué hace el robot? ¿Sube y baja? El robot simplemente sube y baja. Sube y baja. Sí, sube y baja. No tenemos ningún método para movernos en la horizontal, simplemente obtenemos información en la vertical, ¿no? Y entonces, en la vertical puede subir a la superficie una vez al día o una vez cada hora, depende cómo lo programes tú, o simplemente cuando detecta una determinada, una alarma, por ejemplo, una señal acústica. Lo podemos equipar con hidrófonos que pueden detectar, por ejemplo, ballenas o ruido de un ruido humano. Y entonces puede subir, sube a la superficie y ahí comunica a través de satélite o teléfono móvil con un servidor donde tienes acceso a los datos. ¿Y cómo se alimenta el robot? Baterías. Baterías internas y también tenemos, estamos trabajando con sistemas de placas solares tolerantes a la presión. No desplegables, pero que pueden, funcionan cuando están en la superficie y cuando se sumergen no se dañan, por lo menos, sí. Sí, esto es bastante... ¿Es bastante habitual? No, no es habitual, pero es más sencillo de lo que parece. Sí, a lo que no parece sencillo, ¿eh? Hostia. ¿Y hasta qué profundidad baja? ¿O lo puedes llegar a...? Sí. El prototipo que teníamos al final del proyecto de investigación era hasta mil metros de profundidad, pero hemos visto que no hay mucha necesidad para ir tan hondo en el sector donde nos hemos focalizado, que es el sector de eólica marina. Entonces, las siguientes iteraciones podían bajar hasta 300 metros de profundidad. Porque cuando instalan un molino de viento, lo instalan en profundidades inferiores a 300. Hostia, me imagino un cimiento de 300 metros, tío. Claro, esto depende mucho, ¿no? La mayoría, la gran mayoría de los proyectos eólicos son eólicos que no son flotantes. Y entonces, creo que estamos hablando de profundidades medias, a lo mejor de los 20, 40 metros de profundidad. Pero un sector que se está desarrollando bastante es la eólica flotante. Y ahí sí que podemos hablar de profundidades mucho mayores. En Noruega, en particular... ¿Por qué? Flotante... O sea, ese flotante flota, no tiene profundidad. No, no, sí, pero flotante, tú puedes instalar una turbina flotante, a lo mejor a 200 metros de profundidad, a 300. Las otras están fundamentadas en el sedimento. Entonces, me estás diciendo que los flotantes te interesa saber qué tienes debajo. Bueno, sí, sí te interesa, sí. Flotante es mucho más complejo. Es una ingeniería mucho más compleja y más costosa. Por eso es una tecnología que aún no ha llegado al nivel de desarrollo que la... ¿Tú sabes si hay alguno funcionando? Sí, sí que hay. Sí, sí, sí. Hay varios proyectos, sí, sí. O sea, que no me lo imagino, ¿eh? Porque cuando ves... Yo a veces he estado en los molinos de viento y dices, hostia, esto ponerlo en una plataforma que flote y que aguante... Claro, claro, es una verdad. Bueno, no huracanes, pero si temporales, no sé, ¿eh? Sí. Sí, sí. Sí, sí, no es un poca broma. Vale, entonces desarrolláis el prototipo este, lo testeáis, empezáis a hacer vuestras mediciones. ¿Y cómo montáis la empresa? ¿Lo montáis otros profesores? ¿Tú cómo va? Sí, pues la empresa... Yo participé en un programa de un fondo de inversión que se llama Antler, que tienen también, creo que tienen un programa ahora en Madrid. Y esto es internacional, es global, tienen programas en muchos sitios en el mundo. Y lo que hacen es un programa de tres meses que juntan a gente que está interesada en crear una startup. Muchos de ellos a lo mejor no tienen una idea, simplemente dicen, yo quiero hacer una... Quiero ser emprendedor. Quiero ser emprendedor, aunque no sé de qué exactamente. Vale. O a lo mejor algunos tienen una idea ya, pero están abiertos a cambiar, o algunos dicen, no, yo quiero trabajar con esta idea, ¿no? Y esto ponen a esta gente durante tres meses a trabajar juntos, y de ahí salen como equipos que trabajan, deciden trabajar juntos, y algunos de estos equipos reciben una inversión de este fondo Antler. Y yo tuve la suerte de conocer a mis dos cofundadoras, Esther y Becky, y al final del programa recibimos la primera inversión de este fondo, y fue ahí como empezó la historia. ¿Es un fondo noruego? O sea, son internacionales, son globales. Ah, ¿sí? Y los tres meses, que es como un bootcamp ahí donde metes a todos los emprendedores a... Exactamente, sí. Es un bootcamp, sí. Hostia, qué pro, ¿no? Sí, sí, muy interesante, la verdad. No lo conocía. De hecho, el otro día, un invitado nos explicó algo parecido también que se hizo aquí en la Generalitat. Ah, mira. Y nos metían, ¿dónde nos dijo? En una casa de colonias o... Ah, sí, mira. Sí, sí, o algo así, y estuvieron, no me acuerdo, dos o tres meses también, recibiendo clases, formación, con charlas, gente que venía de fuera a explicarles, pues, conceptos sobre la empresa, sobre... Bueno, todo. Pero solo lo hicieron un año, no sé por qué. Bueno, lo bueno de este programa de Antler es que, claro, que si te invierten en ti, pues tienes un... Primero la inversión económica que invierten en el startup a primera fase y después cómo te ayudan a crear los cimientos de la empresa de modo que esté preparada para crecer, ¿no? Claro. Tú lo sabrás, cuando creas una empresa hay un montón de detalles que a lo mejor no parecen tan importantes al principio, como la cap table, cómo distribuyes las acciones de los fundadores, los estatutos de la empresa... El pacto de socios. Es una cosa que a lo mejor no te parece importante, pero puede ser crucial a la hora de frenar a futuros inversores y de preparar tu empresa para crecer y... Muy bien, muy bien. Y esto te ayudan, esto te ayudan a que estés preparado, ¿no? A que esté ordenado esto. Vale. Entonces, recibes esa inversión, con eso desarrolláis el prototipo, vais trabajando, hacéis las pruebas y... ¿Cómo va? ¿Sabéis cuál es vuestro...? ¿A qué nos dirigís, por ejemplo? ¿Quién es vuestro cliente potencial? Pues el cliente potencial es Offshore Wind. Son proyectos de energía eólica en fase de desarrollo. Por ejemplo, antes de que empiecen a instalar turbinas, tienen que hacer un impacto de medioambiental. Y allí podemos instalar nuestras bollas para hacer seguimiento de cetáceos, para hacer un estudio de las condiciones de temperatura, salinidad de la área. Y después tienen también otros sectores, como por ejemplo la investigación. Muchos investigadores que están interesados en utilizar este tipo de tecnología para reducir, por ejemplo, el uso de barcos. Ahora muchos de los datos oceanográficos se recogen manualmente con navíos, grandes navíos de investigación. Y nuestra tecnología puede ayudar a reducir las emisiones de los barcos oceanográficos. Y además entiendo que el estudio de impacto medioambiental serán varios años. Exacto. Normalmente creo que son unos dos años previos al inicio del proyecto. Entonces tienes varios años yendo con barcos para hacer las mediciones locales para luego... Exacto, sí. Y entiendo que vosotros competís con este tipo de producto o una solución similar, pues lo mismo, pero en formato de una boya. O algo así. O sea, un barco, boya o vosotros. Bueno, está interesante. O sea, claro, es que lo que no te sé valorar es cómo de potente es el sector ese de la eólica marina. O sea, yo sé que se habla muchísimo, pero por ejemplo aquí en España he oído hablar varias veces de algunos proyectos, pero que luego se han caído. De hecho, el Golfo de Rosas, por ejemplo, lo querían implantar. Y no sé si por una queja vecinal de la zona, no sé qué, al final se acabó cancelando. Y lo que no sé es cómo está en otros países como, por ejemplo, aquí. Sí, Noruega no es precisamente uno de los países que está bastante a la cola de eólica marina, pero otros países europeos y China, de hecho, es el número uno a nivel mundial de instalación de potencia. Y después Inglaterra, Dinamarca, Alemania, Holanda. Son países en los cuales la industria está bastante desarrollada. Y Noruega está intentando hacer esa transición. Noruega ha tenido una economía muy basada en el petróleo, obviamente. Y está intentando hacer una transición y utilizar toda la masa de empresarial y de conocimiento para otras… Y el fondo monetario noruego, ¿no? El fondo soberano. Y entonces ven el eólica marina como una industria bastante prometedora. Claro, claro. ¿Sabes que el otro día vi un anuncio del gobierno sueco haciendo una promoción para buscar ingenieros aquí? ¿Ah, sí? Sí, ha llegado un acuerdo con lo que es el SEPE, que es como el Servicio de Empleo Público, el INEM, ¿no? Para promocionar que ingenieros españoles se vayan a trabajar a Suecia. Que se ve que tiene una carestía terrible. Imagino, bueno, no sé cómo estará, pero imagino. Creo que va como a fases, ¿no? ¿Tú crees que es un sitio recomendable para irse a trabajar? Valorando, ya llevas muchos años valorando todo, ¿no? Sí, a ver, es un sitio recomendable. Españoles en el Mundo, creo que hizo unos cuantos programas de estos, hizo mucho daño. ¿Ah, sí? Sí, porque mucha gente se creía que Noruega era el paraíso y que podía ir a Noruega sin trabajo y a buscarse la vida. Y no es así. A Noruega tienes que, o sea, el coste de vida es muy alto. Entonces, si tú no vas a Noruega con un trabajo ya, con un contrato de trabajo... Te duran poco los ahorros, ¿no? O sea, tienes problemas bastante graves, ¿no? Entonces, sí, es adecuado, pero claro, tienes que ir preparado con un contrato de trabajo ya, de antemano, o unos grandes ahorros, pero no se recomienda en absoluto irse a buscarse la vida a Noruega. Pero bueno, ahora mismo hay un montón de trabajos a través de online, que puedes... Incluso las entrevistas en muchos puestos pueden ser vía online. O sea que... Vale. Y bueno, tienes que estar preparado, claro, a ser inmigrante, que esto es algo que no es para todo el mundo. Claro, ¿cómo lo llevas tú? Yo lo llevo bien. Soy inmigrante ya en Portugal y en... Hombre, tú eres un poco ciudadano del mundo, ¿eh? En Noruega, pero ser inmigrante es duro, ¿no? Claro, todo el mundo... Eres el de fuera, ¿verdad? Eches a faltar la comida, el clima, los amigos, eres el de fuera, tienes que aprender un nuevo idioma. Bueno, sí, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y sí. Vale, ¿y nos planteamos volver a España en algún momento o qué? Pues la verdad es que siempre está ahí, ¿no? El sueño o la idea algún día... El tema está convencido a tu mujer. Exacto, y suerte que tengo amigos como tú que me dicen, Alex, ¿no? Ni se te ocurra, ¿no? Ni se te ocurra volver. Pero la idea, el sueño está, ¿no? ¿Tu mujer vendría? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, ella habla español y nos gusta mucho España, pero claro, es como todo, como una familia con tres hijos. Ahora que tenemos tres hijos, hay una logística y un tema de... Es complicado, ¿no? Bueno, desde aquí hacemos un llamamiento a todo el talento que en algún momento se ha ido de nuestras fronteras para que vuelvan, porque no hacemos más que generar talento interno que luego se nos expatria y lo perdemos, ¿no? Entonces, o sea, a ver, lo digo medio de broma, pero es una realidad, ¿eh? Exactamente, yo cuando pienso, a veces pienso, joder, para Noruega o otros países que reciben ingenieros formados en otros países, yo vaya chollo, o sea, les llega una persona... España ha pagado por toda mi educación, todo, y después de que ya está formado, te vas a otro país a pagar impuestos directamente, ¿no? Es un chollo. Claro, claro. ¿Tu universidad es pública, por ejemplo? Sí, es pública. ¿Es pública significa que pagas cero, pagas poco, pagas... En Noruega pagas prácticamente cero. O sea, es la matrícula, no sé si son 50 euros al semestre, o sea, es simbólico. Está muy bien. Bueno, de hecho, es un factor que hace que muchos estudiantes internacionales elijan Noruega para hacer su maestría, por ejemplo, el máster, porque en otros países los precios son bastante elevados. Porque a los extranjeros tampoco los cobran. Claro, hasta hace un año no les cobraban. Ahora han cambiado la regulación y han intentado frenar un poco el tema este de... Claro. Sí. Bueno, pues lo dicho, hacemos un llamamiento desde aquí, desde el toque de ingenio, a todos los expatriados talentosos como Alex, que si en algún momento se plantean volver a España, que los vamos a recibir con los brazos abiertos, con muchísimo cariño. No sé si con tantos beneficios sociales como te puedes encontrar en Noruega, pero desde luego con muchas otras cosas. Vale, Alex, la última pregunta que le hago a todos los invitados de este podcast y que algún día vamos a recopilar en un libro para hacer ilustración de cómo la hemos ido cagando a lo largo de toda nuestra carrera es precisamente eso. Explícame cuál ha sido tu mayor cagada profesional. Sí. A ver, yo no sé si mi mayor, pero... Pero una importante. Bueno, importante, de todo se aprende, ¿no? Pero, por ejemplo, puedo pensar en este proyecto de investigación que fue el origen de Sirena. Sí. Bueno, ahí empezamos desarrollando la idea de desarrollar un robot submarino que pudiera ser operado desde drones aéreos. Hostia, qué pro. Y esto ponía unos requerimientos en el peso del robot submarino que eran brutales. O sea, queríamos que al principio el robot submarino no pesase más de dos kilos. Esto fue creciendo, ¿no? Estos dos kilos fueron creciendo a cuatro, cinco, hasta que nos dimos cuenta, no, el dron, esto no funciona. Necesitamos un dron demasiado grande para esto, ¿no? O sea, y al fin y al cabo esto acabó resultando que, claro, gastamos increíble una cantidad de recursos y de tiempo increíble. Y dinero. Y dinero, dinero de investigación. En unos requerimientos, ¿no? Al principio, cuando intentamos reducir el peso y el volumen, todos los circuitos electrónicos tenían que ser de un tamaño minitualizado, todo. Claro, que esto a lo mejor, si nos lo podíamos haber evitado, ¿no? Claro. Y entonces, supongo que es una cosa que pasa bastante comúnmente en el desarrollo del producto. Es el ponerte unos requerimientos a lo mejor que no están suficientemente fundamentados con lo que el cliente necesita o lo que a lo mejor nadie pregunta realmente. Bueno, pero este requerimiento realmente esto... De hecho, vas a flipar, vas a flipar porque esa es una de las grandes guerras que tienen todos nuestros equipos de desarrollo. Cuando llega el cliente con su idea, pues dentro de su idea hay lo que te puedas imaginar y más. Entonces, nosotros hacemos una fase de especificaciones donde definimos por escrito cada uno de los puntos que el cliente quiere y los clasificamos por orden de prioridad. Entonces, realmente priorizamos cuáles son los que hay que conseguir sí o sí y los que son como opcionales o deseables porque eso que tú me estás diciendo es el día a día de cualquier proyecto de desarrollo. Y que gaste poco y que dure mucho y que la batería no pese y que sea barato y que... Escucha, rey, no. Todo no se puede. Todo no se puede. Hay que cortar en algún sitio. Oye, pues muy bien. Me parece muy interesante. Pues claro, al final acabamos con un robot de 10 kilos. Bicharraco. Pero aún así era complicadísimo poner en esos 10 kilos todos los sistemas hidráulicos, electrónicos, o sea, y que cuando cambiamos a sirena dijimos, bueno, es que no hace falta. Y entonces, claro, esto de repente tener mucho más espacio y capacidad de poner más elementos más pesados fue una... Claro, claro. Una alegría. Oye, pues muchísimas gracias por haber pasado este radio con nosotros. Un placer, Edgar. Me lo pasa muy bien. Muy interesante todo el tema de la robótica submarina que yo conocía algo, pero no tanto y ha estado muy bien que nos lo puedas ampliar. Así que, para despedirme, tengo para ti un regalo que son unos auriculares inalámbricos de nuestro patrocinador del podcast, ProtonGo, que espero que puedas utilizar para escuchar tu propio podcast. Muchísimas gracias, Alex. Nos vemos. Y a vosotros, hasta la semana que viene. Chao. Chao. Gracias.